El Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó Vamos a conversar con Virginia Patrón Y una muestra que se titula Iris, la curación de un fantasma ¿Cómo estás Virginia? Hola, bien Gustavo, muy bien Un placer que nos recibas una muestra excelente Potente Bueno, es un tema fuerte Es un tema eterno Y aquí hay un cruce de lenguajes además Hay un trabajo profundo de muchos años Desde el 98 que me encontré con este caso, este personaje Y bueno, lo fui trabajando en el teatro inicialmente Por invitación de Mariana Perkovich Con la escenografía del vestuario De la obra que ella hizo sobre este mismo tema ¿Cómo llamó esa obra? Extraviada a una tragedia montevideana Pero bueno, es este caso de Iris Una joven maestra Que a los 20 años mata a su padre De cuatro disparos de revólver Hay detrás una historia Que queda registrada porque ella escribe toda la historia Su madre también 22 años después, Iris la vuelve a escribir Porque va comprendiendo que es una locura de dos Esta violencia La violencia masculina evidente, terrible Y la violencia femenina psicológica El control, la manipulación La degradación también del sujeto masculino Y se va generando esta locura en un ámbito cerrado como es la familia dentro de la casa Virginia, la historia es interesantísima Pero, ¿cómo haces vos para encontrarte dentro del espacio pictórico con esta historia? O sea, ¿por dónde agarraste? ¿A qué apostaste? ¿Qué fue lo que te empezó a disparar en la cabeza? Bueno, a ver, ¿cómo empiezo a darle forma a esto? Bueno, empezó con la escenografía y el vestuario Ahí ya apareció algo visual Aparecieron dibujos, bocetos Pensé inicialmente en la época Y como soy pintora Mi primera referencia fue con la pintura y los planistas Por eso hay pintores de la historia Pintores planistas Porque también muestran una forma pictórica De representar una realidad doméstica Que está sin contrapunto con la que se ve en esta historia Entonces, sí que empecé por ahí Apareció el retrato de Pombo Como una imagen suficientemente ambigua Cargada de connotaciones Y con un juego del color y la emoción Que es mi trabajo, digamos Usar el color, manejarlo como emoción Porque el color despierta emoción Entonces aparecieron el azul y el negro Que son los colores que juntos Para mí arman la emoción de lo trágico Para mí juegan de esa manera El personaje está vestido así Ella, claro Entonces, iris está vestida de azul y negro Con un hacha Yo lo veo de... Un hacha de doble filo Me recuerda el icono de Shangó, ¿no? El hacha de la equivalencia Bueno, el hacha de doble filo Que ella la tiene por un lado colocada sobre los genitales Porque la castraron totalmente Psicológicamente, ¿no? Y además el hacha de doble filo es un símbolo que se lee como se quiere Porque, bueno, yo no doy un instructivo Pero tiene un significado que es muy antiguo Y que refiere, entre otras cosas A la dualidad Creación-destrucción Me interesa mucho recalcar Que cuando la gente venga a ver esta muestra Más allá de todo lo que vos contaste No hay textos De esos que no Que uno tiene que leer para entender la muestra Es pintura Todo es pintura, ¿no? Pintura y está intercalada con íconos de la pintura planista nuestra ¿No? La Borde, Petrona Viera Arzado, Cunio Arzado, Cunio Vos estás trabajando en el exterior hace años, ¿no? Sí, en Barcelona ¿Estas pinturas las hiciste allá? ¿Viniste para acá a hacerlas? Varias las traje, las hice en Barcelona Algunas, las que yo llamo el principio Son las que hice inicialmente a partir de 1999 Para que se vaya viendo el desarrollo de la historia de Iris Y de mi historia con Iris La muestra intenta que tú sientas que hay una historia Que tú la vas a encontrar Y es para encontrar entre todos Yo no la sé relatar porque no la conozco Todo esto es mentira en cierto modo Más allá de que todas las palabras que aparecen en los globitos Donde hablan en el pseudo cómic Son palabras dichas por ellos Dichas por la madre La madre y la hija escribieron la historia Ellas dijeron estas cosas Menos la última esta Solita con su alma Que hace referencia a esa cosa que yo le oí decir antaño A muchas señoras mayores Ay pobrecita, ella solita con su alma Antes de terminar ¿Qué nos podés contar de este muro que la gente se encuentra? La trabajaste con más gente Sí, invité a trabajar en el muro a dos artistas jóvenes Santiago Márquez y Caetano López Y trabajamos ellos Bueno, hace tiempo que estamos hablando de la idea Que se yo, explicándoles el relato De qué se trata, cómo es Y luego lo trabajamos juntos en la semana que tuvimos O sea, en una semana de trabajo muy intenso Está hecho acá en el museo Está hecho acá en el museo Bueno, yo tenía los ploteados para ponerlos Los chicos sabían que esto iba a venir por encima Cada uno se hizo cargo Yo de la paleta, las grandes manchas Santiago, que es un dibujante abstracto Excelente Trabajó todas las pequeñas líneas Y toda una cosa de juego, de planos Y bueno, y Caetano, las grandes letras También invité a Rodrigo Españolo a hacer el video El video es toda otra cosa Que también está integrado Porque parte de mi propuesta es cruzar lenguajes En este caso se justificaba además Porque lo de Iris viene del teatro Entonces tenía que pasar por un arte performático Y porque ella vivió en la calle sus últimos años Y en la calle ella ya estaba sumida en el delirio Y creía que veía a la madre que ya había muerto O sea, estaba paranoica Y por eso la pared habla de ella todo el tiempo Es estar en la calle y que la pared te hable Terrible Bueno, en el Museo Conversamos con Virginia Patrone Que en el Museo Nacional de Artes Visuales Del Parque Rodó En la Sala 5, ¿verdad? Así es Se desarrolla la muestra Iris La curación de un fantasma Muchísimas gracias Un placer ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina